ahora con mayor fuerza que antes era rodear a la bomba de gasolina a las estaciones de gasolina de gasolina y con una cerveza en la mano no es que es milagro que no caen el parqueo de la casa pero van a coger a una bomba de gasolina por dios si cuando uno llega a la bomba de gasolina a tanquear el carro uno tiene miedo claro es que uno no paga el celular existen 10.000 peligros váyase le consiga ruta porque usted fuma que mucha gente que fuma y aquí se pone a pasar a hablar por el celular al alrededor de la bomba